Hola a toda la tribu nómada, soy Mar, embajadora nómada, y hoy les voy a dar un par de consejos para venir a trabajar aquí a Canadá. Canadá es el destino perfecto para emigrar en estos tiempos. Existen varias maneras de poder viajar a Canadá, como por ejemplo la visa de turista o la visa de estudiante. Como hoy vamos a hablar de las oportunidades para trabajar en Canadá, les voy a decir dos requisitos que son súper importantes cuando vengan a trabajar aquí. Primero, con la visa de estudiante tienen la oportunidad de trabajar hasta 20 horas semanales mientras están estudiando, y en sus vacaciones pueden trabajar hasta 40 horas semanales. En segundo lugar, si vienen a trabajar en cosas como en restaurantes, hostelería, es importante que tengan certificados como manipulación de alimentos. También si trabajan en construcción, es importante que tengan los certificados para poder trabajar en altura. Entonces eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Ahora les voy a dar unos consejos para encontrar trabajo fácil y rápido aquí en Canadá. Número uno, tu currículum o resumen tiene que estar obviamente en un buen nivel de inglés. Si tú no tienes un buen nivel de inglés, te recomiendo que le pidas a algún amigo que hable inglés, que te ayude, o también puedes hacerlo con un traductor oficial. Número dos, a la hora de corregir tu currículum, debes tomar en cuenta que el formato en Canadá es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por lo general, no lleva foto y comienza siempre destacando tu experiencia laboral y tus capacidades y actitudes. Número tres, una carta de intención o cover letter para cada aplicación. Este documento describe las razones por las cuales tú estás aplicando a esta empresa y por qué el empleador debería escogerte a ti y no a otros aplicantes. Las páginas de empleo que te recomendamos son Las páginas de empleo que te recomendamos son Y finalmente, ¿de qué puedo trabajar en Canadá? Bueno, en Canadá hay muchísimas vacantes. Todo va a depender de tu nivel de estudios y tus especializaciones. Si bien es cierto que en Canadá puedes conseguir muchos trabajos en el área de servicio al cliente o gastronomía, las carreras o las profesiones más demandadas en Canadá son desarrolladores web, diseñadores digitales o programadores, hotelería, plomería, agronomía, enfermería, comercio internacional y eso por nombrar solo algunas. Si ustedes quieren saber las razones por qué elegir este país y las ventajas que tiene, les recomiendo que vayan a ver el video de Fran, donde les va a dar muchísima más información con respecto a todo. Como ya podrás ver, emigrar a Canadá es una oportunidad increíble que te cambiará la vida. Desde Nómadas te guiaremos y te asesoraremos completamente gratis en todo tu proceso para que te sientas seguro y no tengas ese miedo de dar ese siguiente paso. Así que ya sabes, si tienes cualquier duda, comunícate con nosotros que estaremos muy contentos de ayudarte y siempre con una sonrisa gigante en el rostro. ¡Chau, chau!